¡Rojo! ¿Preparados? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Muy buena! ¡Me ha gustado! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Vamos! ¡No te dejes llevar! ¡Recupera la concentración! No te dejes llevar Recupera la concentración Los coches de delante te impiden mejorar el ritmo Tomar el comodín podría darnos vista libre Cuidado al salir del comodín, parece que va a haber otro coche ¡Muy bien! Ahí, firme. Con calma. Te investigan los comisarios por exceder los límites de la pista. Es posible que recibas una penalización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los comisarios han decidido no castigarse por recortar las curvas. ¡Suscríbete al canal!